Muy buenas, ¿cómo estamos? Ahí, os quiero ver en fila india y puestecitos, venga, otra semana más, otro vídeo más, aquí estamos en el canal de YouTube y pues bueno, hoy vamos a traeros lo que venimos haciendo habitualmente con acuarios de Hada, pero ya que fui uno de las personas que tuvo el privilegio de ir al Oceanario de Lisboa a ser uno de los montadores del acuario enorme que montó Takashi a mano allí, pues vamos a ver un vídeo donde se ve alguna fase de montaje voy a explicaros un poquito mis sensaciones, lo que viví, las vivencias, las experiencias y pues bueno, os comparto una serie de anécdotas y pues todo eso que os gusta mucho yo he tenido el privilegio de ir a Japón y pues concretamente estuve unos 20 días, creo recordar, fui a la gala del IAPLC y pues aprovechamos también, hicimos un pequeño tour que lo organizan muy bien y estuve en casa de Takashi a mano, en el famoso acuario gigante con la mesa de madera, con el jardín a mano derecha, pues ahí en esa mesa estuve sentadito contemplando pues su acuario y bueno, fui uno de los montadores del Oceanario de Lisboa, del acuario que montó Takashi a mano y pues yo creo que éramos unas 40-50 personas, habíamos tres equipos de trabajo, el equipo japonés, el equipo del Oceanario y el equipo europeo, aquascapers y pues un montón de personas que tuvimos la gran suerte de ser llamados, convocados para ayudar para aportar nuestro granito de arena y pues bueno, recuerdo a Dan Patskela que fue, a Yuri Yuyayevs también fue, de aquí un saludo a ellos algún compi español también, Ezequiel también fue y bueno, pues una serie de aquascapers que nos sumamos para montar bueno, el acuario es tipo una U invertida o una C, como quieras verlo, al final lo mismo que da lo mismo y pues bueno, primeramente había, lo podéis ver en el vídeo, que había, pues por así decirlo, dos o incluso tres tipologías de plantado había una especie de maceteros realizados para salvar los pilares y pues ahí en esos maceteros redondos, esféricos, ovalados se puso roca, pómice, piedra pómice y volcánica y luego pues sustrato nutritivo para plantas de tallo para los bulbos y para planta de desarrollo en rizoma, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Posteriormente, pues el frontal era todo de arena, absolutamente todo de arena y fuimos acumulando y fuimos realizando por tongadas montones de roca volcánica para contener el sustrato trasero que componía pues del mismo tipo de sustrato que los maceteros que os hemos comentado que eran de piedra pómez y volcánica con sustrato nutritivo el montaje sobre todo radicaba de driftwood y rocas era madera, unas maderas pues espectaculares y roca había maderas que necesitábamos ser unas ocho o nueve personas y pues las cogíamos de fuera del acuario las pasábamos de un equipo exterior a un equipo interior dentro del acuario y teníamos a Takashi a mano indicándonos las orientaciones, la rotación, las puntas, cómo debían ir y pues ahí lo teníamos a él indicándonos y bueno, fue muy espectacular, la verdad fue un montaje de muchísima envergadura pero sí que te das cuenta que es un proyecto muy, muy, muy pero que muy estudiado, muy detallado un proyecto que estaba muy preparado todo desde Japón y en definitiva sobre todo el equipamiento, la equipación, la disolución de CO2 la iluminación, el flujo de las corrientes de agua ya no hablo de filtros sino de corrientes porque esto era mega industrial y pues toda la parte que contenía desarrollo de raíz las capas eran las que os digo de acuerdo, aquí pues tenéis un apunte un esquema en la libreta mágica de Takashi a mano donde podéis ver cómo pone Pómice Stone hay que fijarse en los detalles es piedra Pómice con algo de volcánica y en la parte más superior, Amazonia bien, deciros que el plantado fue brutal porque pues imaginaros el nutriente que desprende el Amazonia en acuarios iniciados, recién y bueno, pues el detalle de la libreta como a mano tiene puesto en redondelitos la roca volcánica grande y luego las capas de sustrato en la zona más elevada un detalle muy chulo seguimos con el vídeo y pues aquí podemos ver cómo van estableciendo y cómo van componiendo el tema del sustrato hacíamos filas filas y filas de 20, 30, 40 personas pasándonos sacos de unos brazos a otros para que llegaran los sacos lo más rápido posible a su final que era el acuario o sea, no cogíamos un saco, íbamos andando y lo llevábamos éramos filas de personas lanzándonos los sacos como si fueran palomitas era tremendo bien el montaje se dividió pues en una serie de trabajos donde el objetivo de Takashi a mano era llegar a el objetivo mínimo diario es decir si un día había que poner los troncos y la roca volcánica pues hasta que no se acababa esa faena no nos íbamos y eso tenía que ser así era muy estricto en los trabajos y luego muy fino creo recordar que fueron en dos o tres ocasiones que nos hizo salirnos a unas 40 personas del interior fuera del acuario para explicarnos en pizarra pues como teníamos que trabajar o lo que no le estaba gustando salir del acuario pues era un proceso era un proceso de 10 minutos porque tenías que coger la escalera salir por detrás y 40 personas pues costaba pero nos hacía salir para explicarnos pues lo que no estábamos ejecutando bien y lo que había que mejorar bien el sustrato que se utilizó fue el de gránulo normal no se utilizó el powder porque en un montaje pues tan grande no valía la pena bien os he parado en otro pequeño esquema que Takashi Amano nos hizo en una pizarra para mí ya de por sí Takashi Amano es pues como una joya que se nos ha ido pero pues estas pizarras con sus explicaciones hay pocas pero para mí tienen muchísimo valor y pues aquí puedes ver perfectamente cómo trabaja quiere que trabajemos las pendientes y que tengamos pues en el frontal un dedo de arena dos centímetros e ir pues aumentando el espesor de la arena en la parte trasera al tener solo un dedo de arena en el frontal tienes un campo visual muy amplio si tú coges un acuario y pones cuatro o cinco dedos de arena pues realmente estás quitándole esa apertura visual ¿de acuerdo? entonces básicamente lo que nos quiso decir Takashi Amano aquí fue eso y bueno pues la verdad es que aquí podéis ver cómo nos pasábamos los cubos de unos a otros cómo íbamos en cubos pues poniendo la arena para posteriormente el equipo japonés ya en el interior pues ir poniéndola en la medida que Takashi Amano había comentado bien a la hora de poner los helechos los volvitis los microsorum pues simplemente cuando tocaba poner aquí por ejemplo me estoy viendo yo en el vídeo ¿eh? Luis aquí estamos hace diez años ¿eh? estamos hemos cambiado un poquito espero que a mejor y bueno pues lo que os quería decir es que por ejemplo cuando tocaba poner a nubias puesta casi a mano le decía al equipo japonés que pusiera unas cintas con nudo y donde estaba esa cinta iba una nubia con lo cual pues en todo el lineal del acuario íbamos estableciendo las cintas y se hacía por fases primero la nubia luego volvitis luego microsorum y así sucesivamente qué lástima que no existieran las bucefalandras todavía en el año 2014 o por lo menos no estuvieran tan desarrolladas en el mercado de compraventa bien deciros un detalle también y es que por ejemplo aquí podemos ver una jardinera con un pilar y podemos ver una serie de estacas de color donde estacas y a mano se pues hacía sus esquemas y nos separaba nos segmentaba las distancias y la tipología de plantas se plantaba nada en pinza era todo formato wavixa en forma de bola para dejarla medio enterrada y pues facilitarnos y ser más eficaces en los trabajos esto era una cosa muy importante también por ejemplo podemos ver como el plantado era muy potente muy potente era muy junto todo para sobre todo dar la sensación de frondosidad y sobre todo las absorciones de nutrientes ya que la Amazonia pues la barbaridad de sacos que entraron pues imaginaron la disolución de nitrato que vamos a llegar a tener en la columna de agua por lo tanto debemos de tener hojas para que absorban bien entre bola y bola rellenábamos con Amazonia para que quedara todo embebido y no se desplantara en ningún formato de wavixa bien lo divertido fue como anécdota que la noche el día que se plantó evidentemente aún no podíamos llenar el tanque y pues el equipo de ADA tuvo que echarse a suertes quien se quedaba regando toda la noche el plantado fue muy divertido entre ellos porque se lo tomaron con muchísimo humor los que se tuvieron que quedar pues se lo tomaron con muchísimo sentido del humor y eso pues esa cultura es muy de ese tipo de cosas ninguna mala cara y con muchísimo valor bien deciros que en principio creo que que iba a estar esta obra cuatro o cinco años y pues con la tontería lleva ya unos nueve o diez años en marcha yo creo que ahora ahora en febrero ha hecho diez años que tenemos esta joya todavía en vivo y pues es una experiencia única quien sabe de verdad de qué va todo esto quien está casi a mano quien es esa figura que nos ha dejado todo este desarrollo del aquascaping pues cuando entra allí se derrite como un cucurucho a cuarenta grados y es inevitable he visto personas muy fuertes de mente y muy frías en su carácter derretirse pues como azucarillo en café y es una cosa que solo saben los que de verdad conocen casi a mano de dónde proviene el aquascaping el natural aquarium quién es la marca de hada pues cómo se ha creado y toda la historia que es muy sentimental y emocional bien deciros que el último día que trabajamos pues fue más como una celebración por el proyecto finalizado se realizó una gala de inauguración donde pues se hizo un pequeño catering y estuvimos allí haciéndonos fotos con la familia de a mano con sus hijas con su hijo con su mujer y pues fue muy bonito porque el último día hicimos algo de turismo y fuimos no recuerdo el nombre del pueblo pero era un pueblo medieval en Portugal muy bonito y pues fue muy chulo cosas importantes como resumen del acuario floresta sumersas llamado floresta sumersas en el océanario de Lisboa es que la orientación de las maderas y los movimientos de las maderas tienen que ser en forma de abanico o en forma de caída para que queden naturales tienes que intentar en las composiciones sacar el máximo de movimiento posible desde el frontal y pues aprovechar si quieres las ramas para poner musgos pero siempre silueteando la madera nunca poniendo un bochón de musgo que parezca un brazo sino pues trabajándose y entresacando el musgo para que el silueteado de la madera no la pierdas eso importante también importante establecer una buena base un buen sustrato con sus capas para garantizar la longevidad para garantizar pues que a medio largo plazo vas a tener un sustrato muy esponjado que no se te va a pelmazar y que las raíces van a tener un desarrollo muy óptimo otra de las conclusiones que saqué fue que hay que tener muy bien estipulado el tema de la iluminación el tema de la disolución de CO2 de los flujos de corriente y pues no abusar del abonado en cantidades industriales de acuerdo me quedó muy claro que el potasio es la base del sistema de abonado porque pues bueno pues cuando vi a uno de los japoneses con la garrafa de potasio echarla así fue muy llamativo para mí y ahí me quedó muy claro que el potasio es un básico que nunca tiene que faltar y que pues es fundamental vamos a dejar aquí el vídeo creo que es una joyita estos vídeos y los montajes donde tenemos a Takashi a mano en marcha y montándolos son cosas que no deberían de desaparecer nunca es una manera de sentir que como si todavía estuviera y pues bueno si tienes alguna duda o quieres que te explique algo del montaje o alguna anécdota o alguna cosa dímela en comentarios te voy a leer dudas tan extensas es imposible porque no podemos dar abasto pero coméntame alguna cosa directa y yo te respondo de una manera directa venga lo dejamos aquí nos escuchamos nos vemos y todo el domingo la semana que viene y espero que pases unas buenas pascuas y no digo nada y lo digo todo chao Gracias por ver el video